Yo-Yo se extiende y se recoge sola. No se retuerce y no forma nudos. Está lista para su uso inmediato, con pistola y racores. Los chorros personalizables se regulan con sencillez y se adaptan a distintas necesidades. El tubo y el racor forman un cuerpo único. Ideal para todos los usos. Para regar, cuando limpias. Su rendimiento está garantizado para cualquier empleo doméstico. En caso de aplastamiento, el caudal no se interrumpe. Y al concluir, se vacía sola a toda velocidad. Práctica de usar y cómoda de enrollar. Poco peso, ningún esfuerzo. Por eso Yo-Yo es fácil de manejar. Podrás decir adiós a los problemas de espacio. Puedes guardarla donde quieras. Puedes guardarla donde quieras. Puedes guardarla. Puedes guardarla. Puedes guardarla. Puedes guardarla. Gracias por ver el video.